hola chicas bienvenidas de nuevo al canal hoy os vengo a traer una manicura con esta plaquita que me han enviado desde board pretty y es de la marca aeronauta y en la l 0 84 aquí estáis pudiendo verlo los diseños como esmalte de base utilizado este de leticia well que es el 819 y en las uñas que he aplicado el glitter como podéis ver este de yes en sí que es el número 60 que es todo glitter voy a utilizar este estampador transparente este esmalte de beauty big band gris para estampar y el brillo acrílico de cosméticos brecha para finalizar ok pues quedaros si os interesa que empezamos con el tutorial un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo bueno chicas pues así queda la la manicura finalizada espero que os haya gustado la placa como habéis podido ver he tenido que estar limpiando la en entre cada aplicación porque está muy grabada y el algodón se queda se queda bastante pegado en la placa y he tenido que estar limpiando la con con la servilleta de papel porque se quedaba pegado los las pelusas del algodón pero vamos como podéis ver los diseños quedan perfectamente estampado ok pues nada esto es todo por el vídeo de hoy en la cajita de información os voy a dejar el indirecto a esta platita y por aquí por pantalla os dejaré el código de descuento para la página y esto es todo por el vídeo de hoy si os ha gustado pues déjame como siempre un dedito arriba suscribiros al canal comentar y compartir y nos vemos en el próximo vídeo ok venga chaito chau 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 chau